Open Casting, los castings de cada una de las modelos y nuevas aspirantes a ser parte del mundo del latineño. Hola, mi nombre es Yamila Giardina, tengo 26 años y soy argentina. Una ciudad del mundo que me guste, París. Un restaurante que me guste, La Mar. Una actriz que me guste, Angelina Jolie, me encanta. Un cantante que me guste, Ricky Martin, lo amó. Una comida que me guste, las milanesas con papas britas. Una bebida y campari con naranja. Un lugar mágico, la playa. Un carro, mi auto, un golf. ¿A qué le tengo miedo a las arañas? Mucho miedo. Una pasión, desfilar. Un ejemplo a seguir, a mi abuela. Es un ejemplo a seguir. Un vicio, no tengo vicios. Un sueño que tengo, llegar a ser muy reconocida. Un beso, por favor. Un beso, un ordino. Dono. Un beso. Palpatura. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.